Ven a mi muñeco, vamos a tomar alcohol Prendete un cigarro, díselo, me pongo favor Vamos a regalarnos y se disfrutar mejor El día de tu lado, el día de tu lado, aquí estoy yo Ven a mi muñeco, vamos a tomar alcohol Prendete un cigarro, díselo, me pongo favor Vamos por Caguamas, así de fruta mejor El día de tu lado, el día de tu lado, aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Pa' qué sirve hablar, yo te quiero ver De qué sirve eso si no te puedo tener aquí Y verte así Tu cara me sabe, tus ojitos ven De qué sirve eso si solo quieres coger No es así No es así Yo te quiero ver Yo te quiero ver, de qué sirve eso si no te puedo tener aquí Y verte así Y verte así Tu cara me sabe, tus ojitos ven No es así No es así Y no es así, hija Ok, seguimos Seguimos, vamos y haremos bastante Como dice compa Aureliano Márquenle compadre Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti Pero dicen es que no No eres directa, neta Ya me estás cansando Se concreta, por favor Y en la noche que las estrellas salen Solo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza y ya no sales No lo digo por favor Ni me dices para ti que soy No dudaré en hacerme tan feliz En ese especial para mí Dime por qué me haces cumplir Yo te olvidaré desde las fuentes de orde Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu traspador Y dice Y dime si tú me quieres por su amor Y he sufrido y me he pegado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen Solo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza y ya no sale Si no lo digo por favor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerse tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me hacen sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de orde Yo te olvidaré desde las fuentes de orde Eres más de lo que espero Si en tus ojos no te miras yo me desespero Si tus manos no te tocan siento que me muero Y sentí tu dulce diaria de tu dulce de orde Llenas con tu amor a versos Estos labios que te esperan antes no te besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Te esperías por qué diablo seré el mío universo Tú, solamente tú Te conocí de la nada Y muero por ver tu mirada Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, solamente tú Y con puro sentimiento Universo Y ahí te va, mija Ahora que ella te anima Ya ves tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo quiero que todo esto sea mejor real Que tú me ames como te amo todos los distantes Tú, solamente tú Te conocí de la nada Y muero por ver tu mirada Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, solamente tú Tú, solamente tú Sigue la música, sigue la música Continuamos Hasta las seis de la mañana Con derecho A una botella que sea de cucha, compadre Así que saluditos al gran amigo Marcos Pérez Hasta California, compadre Y a su camarógrafo Saúl Rodríguez, por ahí Detrás de cámaras, el compadre Trabajos muy finos Trabajos muy finos Gracias por el apoyo A los grupos santanoseños, compadre Gracias, gracias, de verdad Seguimos Somos Universo Gracias, compadre Marcos Pérez Vamos con esto bonito que dice ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez Tenía que terminar Es que cariño ardiente es como el fuego Dicen que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Sin mis parientes ojos Lo mismo a mi edad ¿Cómo dice, mamá? Si antes que tú y yo había tenido otros amores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú mis flores vas a recibir de mí ¿Por qué? ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Sin mis parientes ojos Lo mismo a mi edad Si antes que tú y yo había tenido otros amores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Cómo dice, compá? Seguimos con la música de Montos Ambientes Por ahí están pidiendo la canción Sangre de Indio, dice compá Con la música de Isabel Que con decirme, aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada, toda la historia de nuestro amor Creíste que de mis besos muy fácilmente te olvidaría Y te amargaste la vida por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba, se te te queman el alma Y las caricias que yo te hacía, nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil, de un solo golpe Acabar contigo Pero he salido triunfante, en esta dura prueba de amor Porque ha querido mi buena suerte, darme la mano Y tú que tanto reías, ahora sufres, pobre mi amor Porque los besos que yo te daba, se te queman el alma Y las caricias que yo te hacía, nunca podrás olvidarlas Y tú que tanto reías, nunca podrás olvidar mi amor Y tú que tanto reías, nunca podrás olvidar mi amor Y tú que tanto reías, nunca podrás olvidar mi amor Y tú que tanto reías, nunca podrías olvidar mi amor Si es porque estoy triste, no, yo no tengo nada Y si es porque te fuiste, no, ni me acordaba Pero se adivina una honda pena Y no soy el mismo que antes fuera Yo siempre digo que no pasa nada Que ya te olvidé, que ya te olvidé Y que para mí no vales nada Pero ya no puedo más Quiero gritar y lo guardé Que lo sepa la gente No te puedo olvidar Pero ya no puedo más Que ahorita ni lo fuertes Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Pero ya no puedo más Quiero gritar y lo fuerte Que lo sepa la gente Ya no lo puedo negar Pero ya no puedo más Quiero gritar y lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Eso es Así que continúa la música de la educación Universo Sobre acá Acompañándolos esta tarde Bonita El sabadito rico Saludando por allá a Celeste A sus quinceaños Vamos a terminar con música No es lo bonito que dice Claro que sí Así que saludo por allá a la mamá de la quinceañera Hasta allá en Estados Unidos Así que felicidades a ella Por la invitación Gracias, gracias La fiesta de la quinceañera Y todos los amigos están disfrutando también en la fiesta Que se está llevando a cabo el día de hoy Muchas gracias por ahí A Iris, la mamá de la quinceañera Muchas gracias Como dice Ayer me enteré que mi novio mía Y si me caló en verdad me dolió Pues jamás la olvidé Y en serio pensé que lo estaba soñando Y no desperté Esa foto también la estaba confirmando Y ahora que ya no la tengo pensé La lista de cosas, las peleas tontas Y en lo que fallé Falto era buscarla y decirle te extraño Falto recordarle que era afortunado al tenerla a mi lado Y me faltó Y me faltó La tarde mi beso, decirle te quiero y palabras de amor Y me faltó Ser más cariñoso y veros, orgulloso y pedirle perdón Y me faltó Y me faltó Y me faltó Y ahora que ya no la tengo pensé La lista de cosas, las peleas, contas y en lo que fallé Faltó ir a buscarla y decirle tenga Faltó recordarle que era afortunado al tenerla a mi lado Y me faltó